Poemas y otras ternuras Que les invoco como terrenal ser que descubrió otra esencia Sin renunciar para nada a mi educación cristiana, católica, apostólica y romana Más allá de las mezquindades humanas, de los arbitrarios sones de campanas En el que repitar de los lamentos Siempre sé que hallaré a mi amada, virgen, para entregarle mi advocación y mis miles de plegarias Martes 11 de mayo de 2010, Estufca Martes 11 de mayo de 2010, Estufca